que definitivamente ahora ha sido la más inteligente de todas nosotros. Ha sido muy buena estratega porque de este lado no pensamos nominarla por el tema de las mujeres. Me hubiera encantado estar en su lugar, estar protegida de ambos lados. Todo es cuestión de estrategia. La verdad también si ya Aranza está así, su tarea va a ser que haga algo con nosotras. Los cuatro sobrevivientes del equipo ganan. Estamos en plena semana número 13. En la semana previa a la semana de la gran final. Disfruten mucho de esta prueba, sobrevivientes. Es la última grupal de la semana. Mañana será otra historia muy distinta. ¡Qué desesperación! Ya a veces es el golpe de autoridad que tenemos. Claro. ¿Lo real es que no coma? El p*** de c***. Porque él necesita mucha comida para seguir dando batalla. Entonces cuando llega a un collar llega con más fuerza. Se respira tensión, mucho nerviosismo, algo de drama. No 1 c***. Muy bien. Gracias por ver el video.